Hola, bienvenidos a Generación R, un podcast patrocinado por Rochas que quiere recorrer ese hilo intangible que une la vida de madres, hijas, tías, sobrinas, amigas, esa geografía emocional hecha de aprendizajes, de refranes o de consejos que forman un legado intangible que queremos dejar a las siguientes generaciones. Bienvenidos, esto es Generación R. Hoy tenemos con nosotros a Ectana Sánchez Gijón, bienvenida, creo que tú has sido hace unos años embajadora de Rochas de este perfume que recuerdas de esa época. Pues fue ya hace como 10 o 12 años, si mal no recuerdo, y fue preciosísimo porque hicimos un spot en el que cantaba Edith Piaf el y caían unas gotas y era todo precioso. Hicimos un reportaje de fotos en el Palacio Real, en los jardines, fue todo como lleno de belleza y de buen rollo, fue preciosísimo. Y además es que fue el primer perfume que yo usé en mi vida, porque era el perfume que usaba mi madre, como tú, ¿no? Para mí es el perfume que me recuerda a mi madre, es como una magdalena de Proust bestiales, me traslada a esos años preparándose ella en el cuarto de baño y esta mañana que me lo he echado, que está un poco regañada mi madre conmigo, me lo he echado y al echármelo la estaba oyendo el regaño, así que me transporta completamente a ella el olor. Sí, sí, pues a mí lo mismo. Y de hecho, cuando yo era muy jovencita, pues a los 14 o 15, que es en ese momento cuando empiezas a querer ya tener tu perfume y tal, pues yo le cogía el suyo y durante muchos años, ya incluso habiéndome independizado y todo, pues era mi perfume. Y de hecho lo tengo en casa, tengo uno así gigante, que además me regalaron precisamente a raíz de hacer la campaña. Y de vez en cuando me cojo unas gotitas y me lo pongo porque me trae, eso me hace como un viaje en el tiempo de placer y de buenas sensaciones. ¿Siempre te has llevado bien con tu madre? No. Yo tampoco. No, no, pero en el fondo sí, porque es una mamma italiana con un carácter bien fuerte y hemos chocado en muchas ocasiones, pero nos adoramos y estamos muy pendientes la una de la otra. Y bueno, pues eso, estos choques también hacen que mantengas una relación viva. Pero bueno, en estos últimos años lo que prima para mí es cuidarla, que ella esté bien, porque se van haciendo mayores también y sientes que tienes que estar ahí también para ellos, ¿no? Ha sido una gran influencia para ti ella, tu padre, entiendo que sí, por todo lo que he leído, muchísimo. Muchísimo los dos, muchísimo. Mi madre es italiana, yo nací en Roma, y ella, claro, cuando yo cumplí un año nos vinimos a vivir a España y ella no hablaba ni una sola palabra de español. Entonces yo pienso en esa madre que llega a un país donde todavía había una dictadura proveniente de una democracia y con una niña pequeñita y sin tener a su familia ni nada más que a su marido, ¿no? A mi padre, teniendo que aprender un idioma desde cero y hacerse una vida desde cero, ¿no? Y digo, guau, qué valentía. Y además eso, llegar a esa España tan gris, pero en la que había tanto por hacer, ¿no? Entonces mi madre se involucró enseguida con mi padre un poco en ese movimiento para que llegara la democracia a nuestro país y construir eso, una sociedad más libre, más justa, y en eso contribuyeron mucho los dos y por eso los admiro tanto. ¿Eran dos personas o son con mucha conciencia social? Mi padre era porque murió, desafortunadamente, hace ya como 15 años por lo menos. Y sí, los dos, los dos. Y además mi madre también era muy feminista y entonces me recuerdo que cuando yo era muy niña ella escribió junto con otra compañera pues como un manual sobre feminismo en ese momento en que hablar de feminismo era una cosa como extraterrestre, ¿no? Entonces esos valores siempre... Y más tu madre, ¿sabes? O sea que me refiero que siendo que eran ya madres y tenían como esta inquietud. Sí, bueno, era una madre también trabajadora. Mi madre estudió la carrera de biología en Italia y era profesora de matemáticas y de ciencias. Fue profesora en el liceo italiano muchos años. Entonces, bueno, tenía esa doble faceta, ¿no? Claro que ejercía su maternidad, pero también teníamos una persona en casa que ayudaba, que los dos eran profesores, ¿no? Entonces, tener ese referente también de una madre trabajadora ha sido muy, muy importante para mí. Sí, porque no era tan normal en esas generaciones, sobre todo por eso. No, no. Bueno, hay unas generaciones anteriores muy pioneras, ¿no? Muchas mujeres que accedieron a la universidad en aquellos años, pero muchas de ellas al final sacrificaron su vocación o sus ganas de dedicarse a lo que habían estudiado y acababan pues eso, criando a sus hijos y ocupándose de la familia. Pero afortunadamente para nosotras, las generaciones posteriores, hay también muchas mujeres que dieron el paso de dedicarse a sus trabajos y de mantener ese espacio también de independencia económica y de libertad personal. ¿Crees que sigue pasando de todas maneras? Porque en realidad, por ejemplo, con la pandemia se está viendo que muchas mujeres han renunciado muchísimo más a sus trabajos. Sí, claro. Sí, sí. Desafortunadamente estos son territorios que uno va conquistando, pero que no son definitivos, son muy frágiles. Si te das cuenta, por eso, en circunstancias críticas, son las mujeres las primeras que dan ese paso atrás para ocuparse de los cuidados, no solo a los hijos, sino también eso a las personas dependientes, a las personas mayores de sus familias y son las que primero renuncian a su territorio profesional. Es muy triste, pero es así porque socialmente aún la estructura no es lo suficientemente fuerte a nivel político como para que eso esté blindado y las responsabilidades se compartan al 50%. ¿Tú cómo has vivido un poco la conciliación de la vida personal y la familiar? Porque siendo actriz puede tener unas ventajas, pero tendrá unos inconvenientes por la vida social mucho tiempo fuera. Sí, bueno, yo me llevaba a mis hijos bajo el brazo a todos los sitios que podía cuando eran muy pequeños. Yo además los amamanté durante mucho tiempo, a cada uno, un año a cada uno. Y recuerdo, por ejemplo, cuando nació mi hija, que era la segunda, yo tenía a mi hijo con dos añitos y abrió una recién nacida y me salió una serie. Entonces yo puse unas condiciones leoninas para poder hacer esa serie, porque me incorporé cuando mi hija tenía dos o tres meses. Entonces les dije, me tenéis que respetar los horarios de toma. No me podéis citar nunca antes de las ocho de la mañana, porque yo no duermo por las noches, ni más de tres días a la semana. Tengo que tener un espacio para mi hija con una cuna. Tengo que llevar a una persona con ella y yo tener un espacio para echar una cabezadita si lo necesito. Y me tenéis que respetar el horario de tomas. O sea que si tenemos que rodar y yo tengo que darle el pecho, tenéis que esperarme 15 minutos. Y así lo hicimos y estuve varios meses con ese régimen. ¡Qué suerte! Sí, porque realmente pilló en un momento en que tuve la suerte de encontrar a un productor dispuesto a hacer eso, porque en general ese tipo de exigencias es que son como... ¿A quién se le ocurre plantear una cosa así? Bueno, pues a mí se me ocurrió y afortunadamente me lo aceptaron. Pero bueno, aún así era un desgaste enorme, quiero decir, porque vete a trabajar con tu niña al pecho y llevándomelos a todas partes. Y durante muchos años también, cada vez que me llegaba a un proyecto, lo primero que pensaba, antes de si me gustaba la historia, el personaje, el director, es ¿dónde es? ¿Cuántas semanas tengo que pasar fuera de casa? ¿Me puedo organizar para llevármelos? O si me voy a Noruega, que me fui por ejemplo un mes y medio. Bueno, me voy 15 días sola, me los traigo en medio, otros 15, y luego me quedo otros 15, así no están más de dos semanas sin verme. Bueno, toda una logística como para encontrar el equilibrio entre la presencia y la ausencia, y que nunca pasará de más de X días sin verlos, que ha sido sobre todo un desgaste mental muy fuerte. La palabra logística en estas conversaciones está saliendo muchísimas veces. Es muy recurrente. Sí, porque realmente es un esfuerzo mental que muchas veces no es visible, porque te parece que no... y te cansa solo de organizar esa parte de tu vida, claro. Sí, 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 así es. ¿Y ahora qué estás en otra parte? Porque tus hijos son adolescentes. Bueno, tengo un hijo de 20, que yo creo que ya ha salido de la adolescencia, y es más, se ha independizado con 20 años, lo cual me parece admirable. Desde luego, poco común. Muy poco común en estos momentos. Y Bruna, que tiene 18, que sí, está con todos los vaivenes de la adolescencia a saco. Pero es muy hermoso también ver ese proceso de crisálida, de maduración, de ver cómo se está convirtiendo en esa persona adulta que ya vislumbro y con esa claridad de mente. Y emocionalmente es una montaña rusa, pero bueno, me siento muy cerca de los dos, ¿no? Teo es como que se ha hecho adulto muy deprisa, ¿no? Y eso, y es muy determinado y muy generador, ¿no? Donde pone el ojo pone la bala. Si él quiere tal cosa, pues ahí que va, con toda su pasión, su vocación hacia la música y la producción musical. Y ahí está, independiente. Espero que no tenga que volver a casa por él, ¿no? Porque yo por mí encantada. Pero sabes que estoy rodeada también de amigas con hijos que se habían independizado y que de repente, al cabo de no sé cuántos años, han tenido que volver porque las cosas no les estaba yendo muy bien, ¿no? Eso es un clásico también. Sí, difícil para los hijos, yo creo. No sé si para los padres también. Bueno, también para los padres, te diré, porque una vez que uno hace el duelo de nido vacío, que, Dios mío, se me ha ido mi hijo, hay socorro, que hay eco en su cuarto, al mismo tiempo con la alegría y el orgullo de sentir que han podido dar ese paso y que huele, porque para eso los he criado, para que vuelen libres, independientes, para que tengan recursos. Nada de aferrarme a ellos, nada de utilizarlos como muletas emocionales. No, no, libres, libres. Claro, también para… y que una también pasa a otra etapa, ¿eh? Porque una cosa es la etapa de criadora de cachorros, que están ahí las endorfinas también a full y estás enganchada tú también a eso, pero esas endorfinas se van calmando. Menos mal. Sí, y tú también te vas desenganchando de esa necesidad física de tus cachorros y pasas a otra fase en la que tú también recuperas una independencia y te relacionas ya como un poco más de igual a igual. Y ese tipo de relación es fantástica y está muy bien liberarse de las obligaciones de la maternidad y de, ¿sabes? De ser ahí la protectora permanente, de la que todo depende. Es una gran liberación para una madre y una mujer. O sea, recuperar tu yo anterior… bueno, anterior no porque eres otra, radicalmente distinta, evidentemente, pero sí esa parcela de independencia que habías perdido. Es la parte más complicada para ti, la que más te ha costado como madre, el entregar toda esa parte que dices… Bueno, es gradual. No ocurre de un día para el otro. Va siendo algo muy progresivo. Lo vas viendo ya en la pubertad, a partir de los 12-13 años, cuando ya no eres el centro de sus vidas, sino que empiezan a ser los sus amigos, cuando ya tienen sus secretos y no lo comparten todo contigo, cuando les da vergüenza que les des un beso delante de la gente o cuando… ¿no? Que ya sientes que ellos necesitan también crear un espacio entre tú y ellos, ¿no? Esa unión de cordón umbilical empieza como a estirarse, ¿no? Y está muy bien poder cortarlo y relacionarse desde el amor más profundo. Evidentemente, siempre voy a ser su madre y siempre voy a estar ahí para ellos, ¿no? Pero desde otro lugar, tengo que aprender a eso. La mía tiene tres años y me muero de pena de pensar eso. Bueno, no, no. Es que cuando son así de pequeños no lo puedes pensar, no te puedes colocar en ese lugar. A mí me lo decían también cuando eran pequeños y me entraba una ansiedad, una cosa… Era imposible visualizar un amor distinto a ese tan salvaje y tan simbiótico como el que yo sentía con mis hijos cuando tenían esas edades. No puedes hacerte una idea. Pero ya te digo, como es gradual, sucede casi sin darte cuenta. Has hablado del miedo. Has mencionado el miedo. Yo en varias entrevistas que te he leído hablas de que has pasado mucho tiempo teniendo mucho miedo, que también cada vez que te subías a un escenario tienes miedo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? Y me imagino que cómo se combate o supera o aprende a vivir con ello. No lo sé. Pues sí, es una sensación muy extraña. O sea, el escenario es el mejor sitio donde se puede estar y el más terrorífico al mismo tiempo. Esa ambivalencia se da inevitablemente. Cuando te tomas tu profesión y el estar encima del escenario como algo donde estás ofreciéndote por entero. O sea, cuando no te guardas nada, cuando estás ahí con todo lo que tienes, hay una parte muy placentera que te devuelve muchas cosas, pero es también una sensación de riesgo y de exposición enorme. De vulnerabilidad. De vulnerabilidad absoluta. Te sientes desnudo y te sientes un ser capaz de mandarlo todo al traste, como que la magia se rompa porque tú no eres capaz de mantenerla, porque te puede pasar cualquier cosa. Se te puede olvidar el texto, puedes empezar a farfullar, se te puede quebrar la voz, puedes ponerte enfermo y no tener energía y no llegar a eso que tienes que hacer. Y de hecho, todas esas cosas pasan. Luego, ¿qué sucede? Que no se acaba el mundo. O sea, también aprendes a que no se acaba el mundo. Si te quedas un momento en blanco o si estás afónico y no te sale la voz. El público, además, es muy cómplice, normalmente es muy comprensivo y cuando ve tu humanidad, te ve con esa vulnerabilidad y ve que no eres distinto a ellos, que también te equivocas y tal, pues suele arroparte y suele sentir esa energía que te alienta a seguir. Pero ese nivel de autoexigencia que yo tengo y que, vamos, tienen el 90% de los compañeros y compañeras que conozco, pues es lo que te permite también progresar y buscar la excelencia todo el tiempo. Y es un poco también una condena porque te genera mucho estrés y mucho sufrimiento. Yo estoy sudando solo de oírte hablar, te lo digo en serio. O sea, me parece esa exposición y además entiendo que igual esa exposición en este momento es aún mayor con todo el tema de las redes sociales o no afecta. Porque yo entiendo que recibís muchos mensajes anónimos, además, de vuelta, que tienen como que meterse aún más o no. No, a mí no me afecta a la hora de subirme al escenario, de ponerme delante de una cámara. Para mí son como mundos que no tienen nada que ver con el momento de creación y de conexión o con el escenario, con el personaje que estoy interpretando. Ese estrés tiene que ver con el propio hecho artístico y con la sensación de no saber si voy a estar a la altura de lo que tengo que ofrecer. Pero luego está esa otra parte que tú mencionas, que en mi caso he de decir que no padezco excesivamente. Yo solamente tengo Instagram, es la única red social que manejo, porque me parece una herramienta profesional ahora mismo importante para dar a conocer tu trabajo y lo que estás haciendo. Y luego ya se convierte también en algo personal, porque ya lo utilizas como una ventana de comunicación directa con la gente y hablas de las cosas que te importan o de las que te divierten. Y bueno, al final la verdad es que he estado ocupando un espacio en mi vida mucho mayor del que pensaba que tendría. Y a veces pienso, uy, me está esclavizando un poquito demasiado. Pero volviendo al tema de los comentarios negativos o agresivos, algunos tengo, bueno, lo que hago es ras, me lo quito de en medio, los borro, los bloqueo y no le dedico más espacio. Intento no tomármelo personalmente, sino como que lo veo como un veneno de esa persona que necesita poner su mierda en algún sitio y bueno, pues te has cogido a ti como podrías coger a cualquier otra persona, ¿no? Simplemente porque no piensas como ellos o porque, ¿sabes? Porque critican tu aspecto o tu edad o tu manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, porque hay gente que sí que te puede hacer una crítica, pero son muy respetuosos o te hacen una observación. Mira, Itana, yo respetando lo que dices no estoy de acuerdo porque creo. Bueno, eso es perfecto. Sí, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de haters y, bueno, este punto de las redes sociales y de la exposición que también entiendo que no es lo mismo a tu edad, por ejemplo, que a la edad de tus hijos adolescentes vivir toda esta exposición que es más complicada. En ellos sí que me parece un tema muchísimo más delicado. Sí, aunque es verdad que también ellos se han criado con esto. Yo además como era una ignorante absoluta, probablemente sabiendo lo que sé ahora quizás hubiera tenido más cuidado cuando eran más jóvenes. Porque, claro, ahora me doy cuenta del nivel también de adicción que genera el hecho de estar dando una imagen pública constantemente, de que todo lo que hacen tiene una repercusión inmediata, que ellos lo utilizan muy a su favor porque son eso, son nativos digitales y también tiene cosas muy positivas. Porque mis dos hijos están con el tema de la música, rapean los dos y ellos mismos promocionan lo que hacen, convocan si de repente hacen un concierto, generan colaboraciones con otros artistas que a través de las redes se conocen entre todos. O sea, también consiguen como una autosuficiencia a la hora de poder generar sus cosas y compartirlas y que eso se escuche, se vea, que era mucho más difícil anteriormente. O sea, que necesitabas un medio de comunicación muy grande o alguien te incumbrara de alguna manera para tener el altavoz y en cambio ahora el altavoz está ahí. Exacto, ellos mismos lo manejan con sus pros y sus contras. Y por ejemplo, siendo actriz, que has mencionado también la edad antes, que es una cosa de la que muchísimas actrices se quejan y creo que tú también lo has comentado, el tema de la exposición, ¿ayuda también la parte de redes sociales a hacer presentes a esas actrices o siga habiendo un problema enorme con los papeles para mujeres más mayores? Pues yo creo que desde hace unos años la situación está cambiando para bien en nuestro país. Yo he notado que ahora hay más personajes femeninos interesantes a partir de los 35 años de los que había hasta hace muy poco. Que también el hecho de que se estén produciendo tantas series, tantas películas, aunque luego eso también, el tema de las series, genera otro tipo de problemas a la hora de un poco esa como sello franquicia o de algoritmo de generar cosas como churros, pero estamos hablando de otra cosa. En lo que respecta a las mujeres actrices a partir de una cierta edad, ahora hay más oportunidades, más posibilidades y la ficción está reflejando más la realidad, que no es más ni más ni menos, que somos la mitad de la población y que nos pasan cosas y es más que nos hacemos más interesantes, yo creo, a medida que vamos cumpliendo años porque tenemos más cosas que contar y nos han pasado más cosas y nos siguen pasando cosas a todos los niveles. Entonces, bueno, eso está empezando a modificarse, no todavía de una manera radical, pero digamos que creo que hay esa tendencia. ¿Crees que igual también es porque, no sé, socialmente estamos teniendo como una especie de más capacidad de mostrar cosas que antes no se mostraban, no solo en, o sea, más papeles, más tipos de personas, o sea, es todo más diverso, o sea, de que no sea muy diverso y eso está llegando también ahí, ¿sabes? Es que toda la sociedad está como más concienciada, no más concienciada, sino que queremos ver nuestras historias también en la tele, no solo las historias perfectas. Sí, 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 es que también a nosotras se nos van abriendo los ojos, o sea, yo sí pienso eso, incluso habiendo tenido una madre feminista desde niña y habiendo mamado esos valores, yo ahora mismo alucino de las cosas que daba por buenas o por normales cuando era jovencita. Es que vamos, es que a mi hija le dices que, yo qué sé, que en el cine de repente te metía a mano un señor que tal y que lo único que hice fue cambiarme de asiento y mi hija ahora mismo es que monta un escándalo en medio del cine, se pone a pegar voces y a, ¿sabes? Que, por ejemplo, se me ocurre, pero y como eso mil cosas, ¿no? Cosas, bueno, son así, ¿no? Esto de los chicos que te, yo qué sé, cualquier cosa que podías vivir cuando eras jovencita y que normalizabas porque, ¿no? Había que defenderse un poco de eso como se pudiera, como una pudiera, pero... Sin hacer mucho ruido. Sin hacer mucho ruido, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora hay un cierto sector de gente joven que no tolera muchas cosas que nosotras tolerábamos. Hay, sin embargo, hay estadísticas que hablan de, pues eso, del control en las parejas jóvenes de, por medio precisamente del teléfono, de las redes, del maltrato también, que se, o sea, conviven esas dos realidades. Pero bueno, yo lo que veo en mis hijos es como una mejora, sí, en ellos y en su entorno veo que hay cosas que sí que han mejorado. Y de tu madre, de esos valores que hablas, ¿cuál es lo mejor, o sea, el mejor consejo que te ha dejado, lo que más has aprendido de ella? Bueno, lo que más he aprendido y aprendo a día de hoy es de su coraje. Es una guerrera impresionante. Tiene una fuerza que me deja nonadada todavía a su edad. Es absolutamente independiente, afronta cosas de salud con una entereza que, vamos, que yo me quedo loca. O sea, el otro día le operaron, nada, una operación sencilla de la muñeca, tal, de artrosis y tal, y sale como, con una energía, pero alucinante. Y yo agotada después de seis horas de espera, que es, o sea, mamá, cuídame tú a mí, ¿no? Pero salió ahí diciendo, y es que no me han dejado mirar. Es que no me han dejado mirar, me han puesto no sé qué, y claro, yo no, pero digo, pero tú, tú estás loca, ¿qué querías mirar? O sea, querías mirar cómo te estaban haciendo esa barbaridad en la muñeca, pero que me estás contando. Ah, sí, 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 porque, bueno, pues tiene algo como de, eso, como de coraje y de que no le asusta las cosas que le pasan. O sea, luego, claro, tiene muchas zozobras, por supuesto, pero a la hora de la verdad, si tú la pones entre la espada y la pared, ella saca todos sus recursos y sale para adelante siempre. Estás hablando otra vez del miedo. Sí, sí. Al contrario, estás hablando de... Sí, pero es verdad que yo siento miedo en muchas ocasiones, pero el miedo no me paraliza. El miedo es también un motor para vencer. O sea, yo necesito, yo creo que el coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad que tienes para vencer y hacer las cosas a pesar del miedo. Y yo creo que eso sí que lo he heredado de mi madre y que, aunque esté muerta de terror muchas veces, eso puede ser un motor para mí y nunca un motivo de parálisis. Y a tus hijos, ¿cuál es el consejo que les darías para que se queden y la siguiente generación digas, venga, esto lo estáis haciendo o igual nos lo dan ellos a nosotros? ¿Cuál es ese consejo que...? Que aparte de hacer lo que puedan para dedicarse a lo que realmente aman, que ojalá puedan vivir de lo que aman y de lo que les gusta, como ha sido mi caso, que soy una privilegiada y más en una profesión como la mía, que el noventa y pico por ciento de los actores y de las actrices no pueden vivir de esto o tienen que vivir de más cosas o directamente olvidarse de su vocación, ¿no? Pues aparte de que persigan su sueño y que sean realistas también con las posibilidades que tienen, que no pierdan de vista el entorno, que tengan un compromiso ético, político, social con el tiempo que les toca vivir, que intenten aportar lo que puedan desde donde puedan para tener un planeta un poquito mejor, con su granito de arena. Confiemos en que si yo tengo fe en las siguientes generaciones, que hay mucha gente, yo soy de las que piensa que todo va un poco mejor, a pesar de que no es un buen momento para decirlo, pienso que poco a poco avanzamos. Así que espero que nuestros hijos, los tuyos y los míos, construyan eso. Ojalá. Así que nada, ha sido un placer, Aitana. Lo mismo te digo. Gracias por venir y estar un rato charlando con nosotros y nada, esta ha sido Generación R. ¿Estás que tú me amas?